Paúl Háblame, nunca me ignorés Tócame, aún tiemblo por ti Tantas caricias tiernas, mutuas sensaciones Es que no puedo echarme atrás, pues me haces falta En la pared con tinta roja están escritos Hasta en las páginas de un diario va el amor Porque la sangre que recorre por mis penas Siento con fuerzas, necesito más de ti Si alguna vez bebo, si alguna vez no estoy Te juro que te llevo al paraíso donde esté Amar después de amar, contigo sin final Te juro que te llevo al paraíso donde esté Todo por tu amor Llevo tu voz con frases fijas en la memoria Como la acción es imposible se olvidar El universo es muy pequeño para amarte Porque no puedo acostumbrarme Si alguna vez me voy, si alguna vez no estoy Te juro que te llevo al paraíso donde esté Amar después de amar, contigo sin final Te juro que te llevo al paraíso donde esté Te juro que te llevo al paraíso donde esté Amar después de amar, contigo sin final Te juro que te llevo al paraíso donde esté Amar después de amar, contigo sin final Te juro que te llevo al paraíso donde esté Todo por tu amor 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 Gracias.